Música Sandro Fabián, jardinero de los Leones del Escogido Sandro, en tu temporada de novato, ¿qué se siente? No, tú sabes, en primer lugar, dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí con los muchachos En verdad que compartir con ellos es más que un privilegio para mí Jimmy Paredes, Angel Beltreco, esos muchachos ya más o menos están en la liga Y me han ayudado a, tú sabes, a controlar las emociones Cuéntanos un poquito sobre qué significa conectar uno de los batazos Que fue importante para la primera victoria de los Leones Sí, en verdad que un poquito de depresión, tú sabes, ya que es mi primer año Pero los muchachos, como te dije, siempre están ahí apoyándome Tú sabes, dándome consejos, manteniéndome siempre enfocado Y que me mantenga un poco calmado y seleccionar buenos picheos para poder ejecutar la situación Y gracias a Dios pudimos hacer un buen contacto Muchas caras conocidas, sobre todo de ligas menores Muchachos con los que estuviste también en la medalla de plata En la que obtuvieron el año pasado en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles ¿Qué pudieras decir sobre esa vivencia? Sí, en verdad que verlo aquí también es como lo mismo Tú sabes, gracias a Dios que pude compartir con ellos allá Y estando con ellos aquí, la confianza, la armonía que se vive en ese clujado Es algo similar, tú sabes, por eso es que no hemos sentido así Y nada, seguir trabajando y seguir hasta el final ¿Cómo tú describes este momento de ser, de estar en tu primer año En una liga tan exigente como la de la República Dominicana Y con un equipo de tanta importancia como los Leones del Escogido? Para mí es más que un privilegio estar aquí con ellos Tú sabes, poder compartir con ellos, poder escucharlos Especialmente a los veteranos, como te dije Que son los que más siempre me han ayudado Escuchar consejos de ellos Y es algo súper especial para mí, en verdad Cuando te dijeron que ibas a estar en el line-up el primer día ¿Qué pasó por tu mente? Oh, lo primero que yo hice fue Los nervios, tú sabes, nerviosos Pero gracias a Dios, poco a poco hemos ido soltando Y hemos tratado de hacer un buen trabajo Que es lo importante, poder aportar al equipo ¿Te puede seguir esperando la fanática de Escarlata de Sandro Fabián? Que sigan viniendo muchos palos, muchos juegos de calidad Muchas situaciones buenas Así que vengan a disfrutar de este torneo Que va a estar muy bueno este año Muchas gracias, Sandro Gracias a ti, mi hermano